Vamos a ir más, venga. Ale, ¿qué pasa? ¿Alto de mí o viene? Sí. Gracias. 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 Carlos, Carlos. Escúchame. Carlos. No! No te vayas al doble. Allí. Si tienes, al doble para allá. Otra vez. Otra vez. Muy bien. Buena, Carlos. Buena. Patina, ¿no? Vamos, Sisma, vamos. Vamos, Sisma. Venga. 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 Carlos. Vamos a ver, Carlos. Que no tiene que proteger ese metro. Se tiene que ver. Venga. 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 Venga, Carlos. Venga, Carlos. Venga, Carlos. Venga, Carlos. Si sacan un segundo a segunda o vayan a segunda? Si sacan un segundo, seguramente vayan a segunda. Pero si no sacan ninguna, otro que no. ¿Venga, Carlos? Venga, Carlos. Si sacan un segundo a segunda o vayan a segunda. Si sacan un segundo a segunda o vayan a segunda, esta en la mesa. ¡Más! 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 ¡Muy bien, Carlos! ¡Muy bien! ¿Cómo van? ¡Siete, cuatro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fácil le dada! ¡Se nota la escuela! ¡Estaba bajada! ¡Mucho ahí! ¡Gracias! ¡Los más! ¡Gracias! ¡Fácil le dada! ¡Fácil le dada! ¡Fácil le dada! ¡Venga! 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 No pasa nada, ¿eh? Muy bien. No pasa nada, ¿eh? 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 No pasa nada, ¿no? No pasa nada, ¿eh? Es que es el dolor, ¿no? Para la sombra, ahora tiene así. Carlos, avisa. No pasa nada. No, Carlos, no. 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 No, Carlos. No, Carlos, no. 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 No, Carlos. No, Carlos, no. 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 No, Carlos, no.